Es Sub-Zero Ahí yo no me meto Ahí yo la verdad no me meto Es que ese personaje Yo te diré, es el personaje que más Aborrezco jugarle en Mortal Kombat 11 No buscaste en el Diccionario Sub-Z O sea, buscaste en el diccionario injusticio y aparezca en el fondo de Sub-Zero Ahí pegada en el diccionario Exactamente Ah, caray Claro que sí, saludos, Brod Combat Te quiero mucho, Besti Y saludos, soy Sanubi Y a los que estén aquí Apoyando casi 40 personas aquí Apoyando este gran evento de Black Dragon Mucha gente Exactamente, mucha, mucha gente Y vale Sí Sí No sé, Sobol, dueño de este canal Joda, loco Así es, así es Y empezamos con un Baraka que trae un skin de bichote Por así decirlo No hay bichote, este es bichote Exactamente Este devora es la bichote y este es el bichote Y vemos que trae este La habilidad que el proyectil lo hace alto Pero por parte de este Hay Diego Nos está esquinando a este Guillermo Buena reacción Hielo Trepador Por parte de este Hay Diego La patadita Como que los dos se nos han respetado mucho Pero no sé cómo tú estás opinando Crushing Blow Por parte de este Guillermo Con esa patadita Por parte de este Baraka Como que va que Están como que Midiéndose qué va a hacer Sí, sí, sí Los dos están respetándose un poquito Viendo cómo entrar Es la primera partida Es normal Están midiendo A ver qué hacer Para que el otro Mocomete un error Búscase jumping 4 Perfecto de parte de Guillermo Búscase overhead 1-1-2 Entra al último hit Esto va a doler un montón A ver si busca el Crushing Blow No lo busca Al final dropea el combo Tiene un Fatal Blow Para llevarse La ronda Al mismo tiempo Diego también Lo logra sacar Búscase overhead Es un safe Gasta Crushing Blow Del 2-1-2 Abajo 2 Que no entra No tiene barras Diego para zafar De ese ship Y se lo lleva Guillermo Este primer round Exactamente Pedazos Muy buena Por parte de Guillermo Que Baraka Muchas veces Es un personaje No sé tú qué opinas Que Es como que Low tier Pero tiene una gran capacidad De hacer daño Veo que trae Esa herramienta Spinas Flawless Block Por parte de ahí Diego Tiene el nivel Y buena reacción Yo nunca había visto Ese empleo del slide Por parte de este Sub-Zero Neutral Apertura de combo Por parte de este Diego Que la verdad Está tirando todo Con esta skin Preciosa Que trae Este Sub-Zero Ahí el Shredded Shredded Sub-Zero De 1-2 Y ahora Con ese agarre Gasta Las espinas Empty Jump Que lleva A un Command Grab Está en problemas Diego Igual puede Llevarse la Con una entrada Solamente Ah Buscaba ese Perfect Lock Pero con las espinitas Se lo lleva Guillermo Fácil 12-0 Tiene que reaccionar Mejor Diego Ahora Pero La verdad Que no lo vi tan mal Simplemente que Guillermo Se interpuso Algunas cosas Así es Así es Así es Vemos de que Está tirando mucho Este El nivel Este Guillermo Que te digo que De por si Este Baraka No es un personaje Pues Como que Mucha gente Lo decida Emplear Fuera de que Te agarren Te empiecen a sonar Y hacer overhead Como locos En Combat League Por ejemplo No sé No sé Ahí como anda La Combat League En el sur Pero al menos en el norte Es así Como en todos lados En Combat League En general Es lo mismo En todos lados Prácticamente Por lo general Es asqueroso Pero en general Es una patada En los huevos Así O bien vulgar Como me gusta decirlo Una patada En los huevos Exactamente Pero bueno Veo que aquí Este Ahí Diego Pues Tiene los Flowless Vlog Pero pues Guillermo Está de Aunque yo no hago Flowless Vlog Pues te los contrarresto Con el revienta Spidas Y con estas reacciones Que traigo Muy muy marcadas Parece ser que Guillermo tiene muy conocida La match con Sub-Zero Quiso hacer un short hop No lo termina Llevan a ningún lado Como que se andan Respetando mucho Estos players Ya empieza Este Guillermo No termina de confirmar Estas aperturas de combo Por fin Los confirma Buen anti-aido Reviento espinas Casi 34% De daño Buena reacción Por parte de Hay Diego Slide Breakaway forzado Por parte de este Guillermo Overhead Nos lo congelamos Rementa con un slide Casi 28% De daño Guillermo Se encuentra Con un gran déficit De vida Revienta espinas Se están respetando Mucho Buena reacción Por parte de Este Guillermo Por favor Haz con firme Fater Por favor No puede ser No puede ser Este pedazo Joder Diego Qué lástima Que no pudo punillar Este whiff Hubiese sido La victoria Para él Bien Guillermo En el corner Metiendo esa presión Ahora Se lo lleva Guillermo Vamos a ver Cómo reacciona Diego Ahora para Salir de este aprieto Lo saca Lo agarra Con esa bola Amplificada Buen slide Combo simple Para mantenerte Al tanto Busca Esos Estaggers Entra con el 112 Tiene barra Para gastar Diego Precide No gastarlo 32% De daño Está en el corner Ahora 1-2 Ahí es Para simplemente Chequear los botones Lo obliga a gastar La barra También lo obliga A gastar La barra Guillermo Diego Entra con ese Low Tiene el Crucial Low Todavía Dropea ese combo Y gracias a eso Diego se va a llevar Esta segunda ronda Qué lástima Guillermo Está dropeando mucho En el corner Con este barra Exactamente Y vemos Lo que decíamos Que el Factor comeback De Sub-Zero Y que aparte Este Su Feita Low Este Es muy fácil De que conecte O sea Te deja en una situación Muy crítica Pero bueno Vemos que utiliza Primero las chispitas Este Guillermo Diego Como que Haciendo muy buen uso Del juego neutral Se le termina Escapando Este Hay Diego Ese obergenoso Termina comiendo Pues dice Tú Tú quieres hacer obergen Yo también Pero no lo termina Entrando en ninguno De los dos Hay Diego Viendo Yo lo veo Que está respetando Mucho a Guillermo Y como que Guillermo Está entre respetando Y agresivo Pegasus Sí Literalmente Estás jugando A lo Baraka De veo Si puedo apretar Un botón o no Baraka Al fin y al cabo Comenzamos Un low tier Con buenas variantes Yo lo llamo Prácticamente Porque tienes botones Que son Nada para abrir Pero con una variante Con el command graph Con el red de espinas Y eso Es muy fácil De abrir De todas formas Y esto se lo lleva Diego igual 1 a 1 Sólido Fue este último round Guillermo No supo Cómo bloquear Esos overheads Y esos lows Y con el slide Se lo lleva Veremos Si cambia Guillermo El pick Dudo Porque con Baraka Le está yendo bastante bien Pero Que cosa puede pasar Pero sí El factor combat De sub cero Fue Básicamente Lo mejor Que le pasó A Diego En la segunda ronda Y ahora Ahora Con esta segunda ronda Se lo lleva Exactamente Y ahí Diego Como que lo veo Aunque es un poquito paciente Vemos de que Baraka Está como Digo El Baraka De Guillermo Está como muy agresivo Como Vámonos ya A los chingadasos Como diríamos Acá en México Y ahí hablando De chingadasos Acá viene El dios De los chingadasos Guillermo Con su Cano No vi bien la variante Que piqueó Pero Este no es un macho Muy favorable Para Cano Desde el punto de vista Mío Pero se puede hacer algo Va con Comand grab Quemadora Química Mantrotado Básicamente La variante Estándar De De Canon Online Y veremos Si puede hacer algo Con esta variante De hecho yo veía Que Cano Es un personaje Que mejoró Un poquito Con lo de las variantes Competitivas Personalizadas Porque Antes nada tan común Ver a Canos Y bueno Vemos de que Overhead Hielo Creciente Por parte De este Ay Diego Eso termina 100% Castigable Guillermo Lo sabe Que muy forzado Por parte De este Ay Diego Viendo como hacer Una apertura De combo Buena reacción Por parte De este Diego Pero no termina Reaccionando Al tiempo Que requería Ese Flowless Block No lo congela Slide Te me vas Para la esquina Este Guillermo Tratando De entrar Agresivamente Con este Keino Este Pero Estaba tratando De ser Diego Antiaéreo Ojo con eso Porque Cano Tira La bola Amplificada Del aire Y básicamente Te lo comes Buen jumping Con la lectura De este Comagrav Busca el Back 3 Cano No entra 1 2 Hielo trepador Para mantenerlo Lejos de él Busca de nuevo Entrar Entra con el Overhead Ver a Tuvo Mixapea Este Guillermo Forward 1 Para Dejar Plus Entra Con el No Buena Por parte De Diego Por bloqueo Esto va A matar Se quedó Sin vida El fuego Acabó Completamente Con su Existencia Primera ronda Para Guillermo Exactamente Ese Restand Y Chief Damage O sea Favoreció Muchísimo Este Guillermo Vemos De que Están Tratando De echarle Este Gasolina Este Guillermo No se Está dejando Ahí Diego Muy buena Reacción Por parte De ahí Diego Slide Switch Corner Con este Movimiento Casi 25% De daño De uno Ese Overhead Que lo termina Haciendo un poco Lejano Y se vuelve Un punis Muy Muy evidente En contra De ahí Diego Apertora De combo Por parte De este Diego Guillermo No lo deja Este Obligándolo A emplear Barras De break Que Que buen Confirm Con el S Bajo Uno Me encantó Busca Ese Fvr 1 Kano Lo tira El Fueguito En la Cara Te Quemo Todo Entra Con ese Overhead Lo Buscará De nuevo No Entra Con el Low Que lo Lo Queda Perfectamente Bien Diego Pero Con este Error Se lo Va A Llevar Completamente Guillermo Back Uno Restant Battle Low Y Esto Va A Ser Match Para Guillermo Que Lástima Ese error Que Comentió Diego Con esta Bola Aplificada Fue Completamente Jugado Y Lamentablemente No dio Resultados Pero Todavía Está Vivo Exactamente Buena Decisión Por parte De Guillermo En Cambiar De Personaje Y Bueno Aprovecho Para Saludar Que A Buji Somos Mortal Kombat También Puedo Ver Que Ahí Está Dare Devil Chris Black Que Están Aquí Apoyando Y Que Ya Somos 43 Espectadores Aquí Viendo Este Gran Evento Por parte De Black Dragon Viste De Todo Porque Estás Buena Ya Viste Traes Toda Esta Gente Del Norte Venga Para Acá Vamos A La Guarida Del Zorro Vamos A La Madriguera Del Zorro La Madriguera Del Zorro Es Que En realidad Los Zorros No Tienen Guarida Tienen Madriguera Esa La Realidad Y Y Y Y Y Exactamente Juega Muy Parecido Aparte Algunos No No Si Muy Parecido Pero La Confirmación Recién Del Fatal Blow Fue Super Pegasus También Fue Super Cano Muchas Gracias Igual Por El Muy Buen Exactamente Es Como Luego Este Confirmes De Quitanas Dicen Todas Las Quitanas Hacemos Esto O Cosas De Así Típico Después Del Samping Dos Y Luego De Nuevo Viste Tipo Dos Para Confirmar Como Así Es Y Vemos De Que Le Hace Toman Grab Por Parte De Este Guillermo Nos Tiene Diego En La Esquina Buen Bloque Pegable Pero Eso Es Castigable Dios Mío No Puede Ser Guillermo Le Diego Sale Del Corner Busca Combo Buen Confirma La primera vez Que vio Ese combo A ese Jumping Dos Y se Lo va a Llevar Como De Repente Se Transformó Diego Una bestia Y se Lo Arrebató La Victoria A Guillermo Salió Del Corner Sale Espantablou Y Primera Ronda Para Diego Me sorprendió Mucho De Repente Prendió Las A Exactamente Buenas Tiene Utilizando El Proyectil Patadita Te Me Vas Para Allá Hay Diego Muy Buenas Lecturas Por Parte Hacia Este de pegasos con esa banda no lo deja en ristán no quiero que te muevas pero el día cuando tiene el peito no y este guillermo tiene la ventaja pero y se la lleva la verdad como que ahí digo ya me lo estoy sintiendo un poquito nervioso porque pues guillermo ya se encuentra en match point para guillermo está usando muy bien y vamos de nuevo búsquese overhead a ver qué ha sido para mixear ahora vuelve la blanca por parte de diego la tira esa bola amplificada va a ser side switch la obliga a gastar barra abajo 2 entra con ese overhead back back dash para agarrar distancia busca ese bar de nuevo entra propiamente con el no hay qué pena ese combo le salió muy mal lo dropeó entra con el overhead cano y el crush y blow prohibido haciendo el com en diego bloqueo darle para arriba ese ha sido que lo que había en busca de slide muy jugado uy lo confirmó guillermo todavía ojo que esto puede ser un error fatal pero ahora sí abajo uno ha sido para llevarse esta partida y para guillermo y diego que se lleva a guillermo esta vez pasa la siguiente ronda y gis y gis y gis y la verdad muchas gracias diego exactamente pero sus buenas técnicas yo siento que hay hay diego lo que le afectó porque pues podemos ver que en la primera ronda con flawless block y todo así sin miedo a nada yo siento que se nos puso un poco nervioso pero la verdad tirándole el nivel y aunque guillermo se llevó esto no fue una victoria fácil o no sé tú qué opinas yo siento que diego fue como una piedra muy muy difícil de quitar desde el camino este guillermo por parte de guillermo es que tranquilamente se lo podría llevar diego pero cometió un par de errores que a por supuesto que guillermo pero si diego entraba con ciertas cosas básicamente era un 2 a 2 el bichote porque estamos acá en lap tan zoom río creo verdad exacto el bichote y vemos de que pues aquí va a tirar el débol y vemos que este miliano está decidiendo y se va a ir por el broma más más pique al show querer hace tiempo no veo un show que el torneo tonka es un personaje que básicamente no baja de ser top tier es prácticamente sony fox dijo que era como el shoto de de acá de me callo que de como un shoto pero bueno está si lo dijo sony fox no puedo contradecirlo que es el campeón y pues pues te diré que me parece que joker es un personaje que tiene hitbox femenil exactamente logra un low profile muy bueno pero porque por su tipo de hitbox flow les bloque a primera instancia por parte de este guillermo buena reacción el bromista hace apertura de como con ese capaz y termina rematado con el capo que mira o sea literalmente lo manda al otro lado de la esquina este del escenario buena reacción por parte de guillermo o ver que por parte de este jugador de somos mortal kombat ese low no lo termina leyendo no lo deja en la esquina vamos a ver si realiza un switch con el este pedazos acá está metiendo buena presión ahora y somos logra entrar igual de millán con eso joker búscase cross up buen agarre escape fallido no tiene igual como cargarlo no tiene no de carga joker con los graves acá lo vemos metiendo buena presión agarra con ese forward 1 de nuevo entra con ese low esto es para cualquiera cualquiera que apriete las dos gatillas se nos lleva búscase no buen back throw por parte de guillermo para tirar el corner búscase sweep a larga distancia buen tech y con ese forward 4 se nos lleva guillermo muy buena presión la verdad me encantó este primer round muy sólido saludo para todos somos 50.000 almas acá viendo este tremendo stream muchísimas gracias por el apoyo millones de almas 50 millones de almas como arma exactamente tenemos acá un arma este de de público y vemos que es un throw este este bromista este el broma es el joker ambos se terminan golpeando por accidente vemos que guillermo tiene la ventaja de esos obras que no los termina leyendo emiliano cuando tiene que hacerlo buen back throw por parte de este bicho te que es como estamos diciéndole pero el bicho te externa dicha está y esto es la vista del bicho te es que el skin no te gusta el skin no te gusta no 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 me gusta pero el skin de cocinero es así me gusta y mira un brutality lo perforó y nos enseña el esternón del pobre de este emiliano está diciéndole como de olí aquí está mi esternón y guillermo comiéndose tranquilamente con este bicho te y así se lo lleva con este trate y le perfora el corazón 1 a 0 para guillermo vamos a ver emiliano que hace para adaptarse a esto que ya no obviamente no le dejó mucho que hacer al principio si luego despuntó completamente con este baraca veremos si hay cambio de personajes para emiliano que al parecer fue un montón de cosas este show que me sorprendió por ejemplo a ver qué va a pillar emiliano piqué a sub 0 decidiese por sub 0 interesante es una es un buen pie contra baraca diría yo baraca hay cosas que huifean porque tiene poco rango y eso lo puede perfectamente emiliano contrarrestar con el b1 con el rango que tiene y sobre todo con los backdash y el back3 así que vamos a ver si logra aplicarlo perfectamente emiliano con este sub 0 yo le estamos robando nuevamente gente argentina emiliano es argentino y no dijo nada que le pusimos a mandar uruguaya yo qué sé supuestamente es uruguayo según yo me he hecho uruguayo por eso no realmente no sé y bueno vamos a los amantes que es el de las cáteres provincia rebelde y yo no le sé la verdad yo la verdad como no lo conocía yo dije a mí era un uruguayo dije pelado de uruguay pero decía cara y creo que era argentino pero pues yo no sé la verdad y bueno vemos de que muy sólidamente es terminado con este sub 0 que a diferencia va a tener este su proyectil medio mira que no le hace nada y se revienta espinas por parte de este confirme fatal sin miedo al éxito dijo es ahora o nunca y me la llevo fue jugadísimo tiró forward 2 y cerró los ojos efectivamente a ver qué pasa en este caso se lo llevo perfectamente bien emiliano con ese fatal low y 1 a 0 vamos a ver cómo logra adaptarse guillermo agarra con esto va a doler un montón decide no gastar barra al final lo gasta miliano mala idea porque ya el daño estaba hecho busca revienta espinas qué lástima que eso no pudo conectar lo guillermo backthrow está a una distancia cómoda para su cero abajo 2 busca ese low empieza el trastasis agarra con esa bola de hielo clasificada esto va a doler un montón y lo que siente un 300 de vida así nomás el tirón esto va a ser el corner puede hacer mucho daño no logra confirmar el daño igual 112 esto sí va a tener que gastar todo me parece exactamente probarte donde va a quedar otra si no vas a morir guillermo ahora lo deja una persona muy comprometida miliano exactamente lo dejan nada muy comprometida 505 de daño dios mío con este que quiero nuestra ronda y mira y mira dijo no pasa nada pero dijo tengo faros de breakaway pero eso no evita que mi emiliano termine siendo un verdugo para guillermo dijo bueno con slide me llevo a esta ronda dejando el marcador 1 a 1 por parte de este jugador que ya no entendí si es uruguayo que si es argentino yo tampoco estoy más perdido que estás en el shopping actualmente así que ya no sé como era de nuevo se lo lleva a emiliano con un forward 2 agarrando un salto a guillermo y en este caso tiró una bola amplificada y se lo roba muy bien por parte de emiliano 1 a 1 exactamente y vemos que bijan se hace presente a alguien que está muy metido en la comunidad y que de hecho le encanta ver a cindel y ahorita se viene una cindel si ya después de esta partida un main cindel del tirón hacia el toque mantiene pick y guillermo parece que piensa que baraka puede servirle en este matchup más que que no así que vamos a ver cómo logra salir de este aprieto acá dice killer pensé que emiliano uruguayo ahora no sé estamos todos en la duda ya no sé capaz que ese hombre es de pakistán y le estamos confundiendo con mira yo solamente pensé que era pienso que se acabó me estoy confundiendo de persona pero otra vez el control de emiliano ahí haciendo cagada soy uruguayo dice acá fénix es él o sea fénix es emiliano no es el fénix hoy había puesto que era argentino y ahora no está poniendo su uruguayo es el troll del destino la concha la lora es es uruguayo argentino ya ya quitamos de problemas pero bueno mientras este vemos que guillermo tiene un déficit de vida down to crushing blow por parte de este guillermo buena reacción y esto va a doler porque un como por parte de un para que la esquina se lo lleva y mira 440 en un segundo para que sea un personaje la util pero tiene la capacidad de hacer un daño asqueroso de una manera tan fácil el tipo los totales de cotalca buena reacción interacción por parte de este guillermo es con el conocimiento de su personaje para que es un superior este pegasus y sobre todo con esta variante del estripado que es el que más daño produce con ese launcher es absurdo el año que puede hacer ese favor 4 revienta pienso muy bien 1 1 2 espinas y con esto fácilmente el plaule plaule victoria para para guillermo se enojó el compañero y decide llevarse esta victoria con una victoria impecable me encantó la verdad ver este bar acá exactamente se nos quilló y dijo voy a hacer hasta flawless victory en este en esta gran noche porque la verdad todo se nos fue con todo con todo se gastó todo para como todo crushing blow daño por todos lados es prácticamente lo que hace baraca la verdad es que sí te digo que o sea un bar acá en la esquina hace un daño asqueroso y salud 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 no no te nos vayas este por favor este zorro te queremos un pie en la tumba me parece ya estoy como este loco no sé no quiero decir nada uy perdón pensé que estaba muteado o sea no se te escuchó estoy acá estoy acá en grasa mira mira yo estoy acá en méxico y escuché tu estornudo hasta méxico aparte de los audífonos pero si bien entonces con el solo los dejó guillermo guillermo 2 a 1 este miliano tiene que hacer algo así de urgencia ya sacó la casi que es que lo permitió llevarse a esta mañana pero no es que se órgano se termina llevando tanto como antiaéreo buena reacción por parte de guillermo lo está llevando a la esquina lentamente parece ser que guillermo hoy anda de verdugo de sub-zero ajá le parece que decide devorarse todos los acero que se pongan enfrente en este caso va a ser una casi y ahora con 50 menos de vida le va a costar un montón a esta casi que hay porque baraca la va a devorar también exactamente que tiene entra con el 112 safe y se lo lleve guillermo más point la verdad que no es 1 1 2 se está llevando todos los games es increíble como dentro exactamente no sé tú qué opinas pero yo diría que en vez de que se ponga predeterminado se debería poner de variante el devorador el devorador el devora criomantes por ser más específico exactamente y podemos ver de que está está tirando mucho nivel este guillermo nos tiene a emiliano en la esquina con una presión infinita no puede ser buena reacción por parte de está casi que que se termina alejando muy bien y está trabajando con firme y feita muy buena muy muy buena por parte de este miliano no se quiere ir quiere lograr un combate como de lugar quiere llevar esto hasta las últimas instancias pero tiene feita lo otro backdrop por parte de este guillermo cualquier flomazo que le puede hacer podría ser la tumba de este conciencia de miliano no evita muy bien ni buena reacción por parte de miliano dios mío este jugador de su primer guarda está con todo y sí 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 la verdad que buen tec y la jugó con ese bar 2 y se lo llevó cuando tiró el fatal o por lo que vi como que respetó un poco ese fatal o en hueca de guillermo al final no salió nada y casi pierde la partida pero logró mantenerse igual ahora lo vemos a guillermo metiendo el daño de su vida en el corner tiene otra barra ahora mismo no tiene para gastar barra miliano esto va a doler un montón y se lo lleva ahí está ahí nomás a 1% no tiene más barra otro flawless victory este guillermo quiere llevarse el torneo a tomo de lugar sí sí pero bueno vamos a arrancar en esta final que tendría se terminaría haciendo una cindel contra un este bar acá o un que no que podríamos ver a futuro yo creo que es next king sólo maneja así de porque es un personaje que se ha ido o sólidamente en todas estas peleas pero bueno vemos que están poniendo las interacciones para crear más este emocionante esta última feliz al gran final y luego de que dice para dónde vas te voy a hacer reviento espinas ese back 2 que termina siendo siendo ese back 2 este es un movimiento que es algo roto de sin de la verdad pero es algo difícil de agarrarle la onda y mucha gente lo termina odiando pegasus yo me cuesta hay un cuesta el back 2 no solamente porque es un 50 50 con el overhead sino que te deja safe muchas veces hay muchas cosas que pueden publicarla pero hay cosas que no y es molesto porque por ejemplo yo como cano igual se lo lleva saldísima que de skin esta partida como cano tiro el cano ball por ejemplo para conectar y hay veces que no conecta y es muy molesto la verdad cuando lo siento exactamente y podemos ver que empieza con el juego del sonido porque se encuentra en una situación crítica la banderita que me parece que genera un poco más de daño overhead que dios mío bueno no usa ese punis por parte de este guillermo de samba mortal combat apertura de combo esto se va a dar ya eso va a dar porque este es mi skin no tendría barra y se llevó casi 32% de daño parece ser que guillermo ya se acomodaron las ideas este pero sus si si ahora lo vemos tirando toda la cremola como diría de john está acá entra con el lobo igual lobo que no está muerto todavía tenés que buscas el jumping no que entra perfectamente el día de veteranos de guerra aparte porque snake skin es el 87 guillermo del 84 ojo está buenísimo también ver gente que sigue acá tirando la crema con con así con con edad no tan claro son los profesionales los veteranos de guerra es un placer realmente en la gente también y después tenemos a cabo con sus 40 y pocos años y 43 tiene jabón con jabón que está en otro nivel ya ya es el veterano supremo y acá lo vemos ahora que está metiendo baraca tremendo daño gasta el rush y blow 430 de vida y eso va a seguir sacando vida más y más buen juego agrado y se lo lleva con brutality se come bracito el devorador decide comerse la milp en este momento y se lo lleva guillermo 1 a 0 y la verdad muy sólido así es así es muy sólido este guillermo yo vi que este es next skin estuvo muy muy presente al inicio de la partida o sea como que al inicio muy muy agresivo pero como que guillermo estudió lentamente y rápido su este oponente para saber cómo contraatacarlo y agarrar ventaja la verdad muy muy inteligente guillermo yo es increíble lo que estoy viendo en estas partidas que todo el mundo está comiendo el 1-1-2 creo que lo que está intentando hacer es un flawless block al último hit pero al final entra y es daño gratis que tiene pero me parece que no 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 el 1-1-2 de baraca está comiéndose el último hit ese pinchito a lo último que es tiene un gap pero la gente lo está aprovechando mal y se están comiendo daño de gratis de baraca es que también por ejemplo el 1-1-2 de sindel es un movimiento que también se come mucho la gente y de hecho tiene el tercer golpe tiene un gap tiene un flawless bloque que no es tan difícil ahora pero pues la gente no nos pasa como que no sé si te pasa que el overhead de night wolf todos todos se lo comen y es inbloqueable prácticamente el overhead siempre es lo mismo más que sea lento como la mierda de lo que vas comiendo exactamente es lo que siempre digo el mismo con cindel mira acá tenemos un ejemplo se acaba de comer el bloque de guillermo daño completamente gratis que tiene cindel buscas el low de nuevo no tiene barras para cancelar es el back 2 que no entra ese grito de las pinas para el antiaéreo busca ese 2-2 stagger back throw lo lleva para el corner ahora está en peligro snakey vamos a ver igual como hace para salir de acá con baraca en el corner es un peligro tenerlo ahí acá vemos como no tiene barra no gasta barra mejor dicho lo deja safe busca ese latigazo que no conecta busca ese back 2 otro más decide gastar barra que me parece que fue un error porque al menos estaba un punto y a cero para este exactamente yo ve que si la tira muy bien pero como que le yo por ejemplo he visto a me incinde el y todo que hacen el back 12 el 2 y el agarre de cabello por si se les ocurre romper armadura de los preceptarlos un poquito más de tiempo y ver que se le estaba ya no es next in pero no está evitando que está tirando el nivel porque pues vemos de que tiene una ronda a su favor y está buscando cómo hacer una apertura y dice mira traigo reviente espinas no me saltes porque eso es un antiaéreo excel pero yo tengo el grito de full screen así que no tengo que preocuparme porque no pudo haber hecho algo más reviente espinas por parte de este baraca nos tiene el esquina está sin el ganador tuer para dónde vas te vas a tomar todo este daño fue porque tiene una barra y baraca se lleva esta ronda pegasus la verdad es el devorador es el devorador de todo de todo lo que existe de tu universo se lo come es prácticamente galáctico se come prácticamente todo este baraca y acá lo vemos en el que me tiene igual un poco de daño 290 busca ese grito para agarrar el rol 190 de vida que va perdiendo poco a poco y germo lo agarra con este forward throw lo manda lejos ese overhead ese neutro jump que no entra entra con ese igual ese backdown está perfectamente ay qué pena que drogó ese combo esto puede costar la vida para que una vez que entre ya te puede hacer un fatal blow y cagaste tenía cargado el crush y blow no me había dado cuenta mirá vos no y eso que fue porque exactamente mira y el fatal de cindel que te voy a ser sincera a mi opinión fatal de cindel de colector de quitana son muy fáciles de meterlos en fuera random porque tienen mucho alcance o sea yo los mitos o sea yo con quitana luego me paso madres o pues no es como como unos que bueno se desplazan o pues agachado esos son como que fatal medios y pues te dan porque te dan exacto es prácticamente para colmo el que tiene cindel es que es rapidísimo tipo bastante instantáneo el de quitana demora un poquito en abanicar pero aún así si te agarra en salto es prácticamente un un antiaéreo de gratis o sea no hay forma de evitarlo pero sí se ve que los cedenianos están rotos exactamente cindel o sea dios mío pero mira yo creo que el que tiene el título del fatal random de excelencia es jade sí pensé que jade al ser orgel podés mixearlo con un montón de cosas y con la danza de deberías peor todavía porque tiras un abajo uno y eso ya es un mixa porque no sabes si te viene el golpe por abajo o por arriba y es estúpido pero es lo que tiene que tenga esa interacción empieza de una con ese grito no te puedo creer esto va a ser un montón de vida busca cristán hogar hogar más y ese grá para dejarlo lejos 130 vida que ya pierde actualmente guillermo ese overhead que entra busca el salto no entra ese pack 2 stager de baracka al final queda safe ese va a dos entra con el crash in love y va a estar en el corner así de gastar la bandera para más daños y el preso ojo con los latigazos y voltereta ese neutral jump en la forma que mixe a snaking es muy interesante el neutral jump y mix y todo el rato así es como jugar no sé con kitana también viviendo saltando y tratando de alguna forma se lo lleva snaking 1 a 0 y te diré los los mensiles no son tan saltarines como men kitana como men carvales las jackie si se digan pero vemos que tiene hay un interactivo muy bueno que te puede dejar entristando un rato y congelado buena reacción que el back 2 este de cindel este snaking lo tiene dominado de una manera increíble sabe cuándo meterlo o cuándo puede terminarse viendo muy bueno eso del juego neutral por parte de este 6 y con esta cindel que es un dolor de cabeza porque en general el personaje eso es algo un poco diario y se me parece que es de este estado está va a obligar a este guillermo a sacar a que no sí 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 me parece que guillermo es muy difícil que le gane actualmente a snaking exactamente la verdad es muy difícil que le gane de este 2 a 1 por favor de snaking de black dragon parece ser que quiere llevarse la victoria a favor de black dragon por vaya la redundancia de mis palabras pero bueno efectivamente mira mira yo creo que no me acuerdo que me dijo que luego los casters tenemos voz de profeta y mira nada más es justito este era bastante certero la predicción cano para guillermo piqueando esa variante chequeo de lumbar y tema de la química maltratado es la variante estándar de cano como siempre digo va a servir bastante en punish obviamente si no llega a leer la boltereta va a ser un montón de vidas de un montón de vida en que inicie la partida que es empezar vos exactamente exactamente lo más de que está usando más mejor este que no agarra de cabello para donde vas grito y me lo utiliza la que no voy pero pues no también hacer beneficio en absoluto guillermo back 2 para donde va yo tengo el back 2 bien dominado para ganarte cáncer por parte de este snake skin buena reacción por parte de este este jugador de black dragon la verdad no lo está dejando yo creo que guillermo ya se encuentra una situación crítica ya que ya se está desesperado dijo tú eres el devorado pero conmigo no no va a pasar esto porque mira tiene muy muy en clara sus patadas y match point a favor de cindel me parece me parece que guillermo va a tener que cambiar completamente el juego actualmente porque está se lo está llevando el diablo diría seguro entra con ese overhead a ver si lo pueden desafiar mejor jumping head to air gana de nuevo y lo confirma con esa esa voltereta busca el power 1 para quedar safe full string buen command grab esperando un roll por parte de naked salta ese overhead busca abrirlo de alguna forma buena voltereta no tocó nada y no salió pero sin blow aún así es que está metiendo un montón de presión está lo que decía va a funcionar lo decide gastar el anti break y con esto se lo lleva a guillermo de todavía está vivo exactamente te digo o sea mortal como no se muere parece ser que va a querer llevar esto hasta las últimas instancias no voy a querer darle la victoria fácil es next king vemos que es next king está está haciendo un muy buen uso del como que juego neutral viendo como en qué momento puede lograr una apertura de como con esta mujer que está muy rota esos gritos no termina llegando pero ingresa demasiado demasiado tarde este guillermo overhead pataíte en la mollera wake up 3 por parte de esta cindel buena confirmación de ese air tour por parte de esta cindel ese de uno no termina entrando pero eso no está evitando de que este guillermo tira el nivel y parece ser que quiere hacer un coma quiere irse a las últimas instancias como de lugar break away forza por parte guillermo feita luego activado buenos o por parte esto de esta es next king muy buena relación por parte de guillermo que sabe que eso es castigable y tiene el f4 mira el f4 no sé si has visto que hay gente que le dice f4 indel o así si f4 indel exactamente una buena es casi como un forward 2 uuuh no me quité eso si y gis para ambos es next king nuestro gran campeón de esta jornada se lleva 3 a 1 al amigo guillermo con este cano muy bien jugado por parte de ambos la verdad sorprendente el nivel de estos chicos guillermo en este caso no se le dio salió segundo igual ya clasificó para el top 8 merecidísimo segundo puesto y merecidísimo primer puesto para scindel sneskin prácticamente se veremos la traga eso y ya estoy cansado en realidad que iba a decir felicidades a ambos y la verdad que un placer a la verdad pues yo feliz de que pues a muchos no ni conocí mira guillermo si ese sí ya me lo conozco desde ese tiempo